Hola amigos Roshi y Gopitito Y hoy vamos a ver el set de Spiderman vs Misterios Estaca el Drone, de luego Spiderman se caminó a casa Y bueno, pues antes queremos decirles que este es el video muy especial Así que por eso no estamos haciendo esta intro ni nada, además porque Roshi hizo algo ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Oye, lo hice misteriosa, te dije ¿Y que hiciste señor Oso? Este Tiene iguales Mejoras Bueno amigos, lo que pasa aquí es que una escena se borró del video que hicimos y no la pude recuperar Por ejemplo, la intro que ya no la pude recuperar Y por ejemplo de la caja, porque miren ya la caja esta toda chamuscada Y bueno, pues en resumen Este dice Lego Spiderman Lego Spiderman Spiderman vs Misterios El ataque del dron Y no olvides hacerse el Google Home Sí el Spiderman lo olvido El Spiderman no les dio El Spiderman de 4 años en adelante Espérate si El Spiderman no es de 4 años en adelante El Spiderman no es de 4 años en adelante Contiene de 3 personajes que son Spiderman Nick Fury y Misterios No Y... Y te me dio uno especial no le olvides a mi Te salieron los por separados Y bueno pues eso es todo Ya ni Ay claro lo que sea Así que ya todo explicado que ha comenzado pero te la mandaron así para te la mandaron en el sepote especial ¿qué? Spiderman No White Home Spiderman No White Home solo en cine y también de este ahora sí, comencemos empecemos viendo la primera figura de este CB ay, claro y esta es una CB muy linda tiene la estrella de la pestaña y tiene el cepillito amarillo Roski, ¿esa cosa es otra de tus Legos que tú mismo armaste con tu ingenio? No ¿y con tu arte? No es el de Menos Genial es un set especial sí, un set especial de quecho por Roski y por Lego ah no, dije Roski dije Lego gracias Lego y bueno pasa que tenemos a Spiderman la estrella de C en su traje color rojo y negro de Far From Home que extrañamente es la primera vez que tenemos a Spidey con este traje ya que no lo tuvimos en los sets de Far From Home los únicos dos trajes que tuvimos en los sets de Far From Home fue el de Mono Nocturno y el de Homecoming pero bueno está genial como vean tenemos el Spidey con su traje rojo y negro así que bueno mejor no veamos la siguiente figura que es Nick Fury y de hecho que bueno que tenemos otro Lego de Nick Fury la última vez que tuvimos un Lego de Nick Fury fue en 2019 con el set de Jack Stark de Far From Home bueno pues como ven aquí tenemos a Nick Fury con su traje negro de las películas y tenemos su único Nicoparchi no lo llame Nick así no lo llame su mamá llámelo Nick Fury así es y bueno pues veamos ahora al villano del set que es Mysterio y bueno pues como ven aquí tenemos a Mysterio uno de los más misteriosos bueno no tan misterioso porque era era Quentin Beck eh ¿Quién era Quentin Beck? yo te lo digo yo soy Quentin Beck y soy un yo era trabajaba con Tony Stark hasta que me despidió porque mis ideas no eran muy buenas desde ese momento estuve roto y triste pero decidí convertirme en un villano me hice pasar por héroe hasta que me morí ah yo no leía desde que muere ese es ya lo favorito basta de seguro me va a hacer una película por lo que hice una película en solitario no estaría nada mal bueno ya basta con lo de las películas en solitario mejor veamos como ven aquí tenemos esta nueva versión de Mysterio con este traje durado como ven aquí tenemos también este casco con esta con este color azul y ya tenemos también tenemos su capa color morada y vemos que nada más no está sosteniendo este rubí pero seguro se lo robó bueno pero antes de seguir con las construcciones quiero hacer una muestra de la evolución de Mysterio no sé y para eso tengo aquí el torso y la cabeza de Mysterio como ven la diferencia es que en vez de que tenga un casco azul y dorado tiene aquí un casco gris con un traje verde bueno si una gran diferencia pero bueno pues al menos tenemos las piezas para crear nuestro propio Mysterio pero solamente tenemos ¿estás seguro de que debiéramos hacer esto? pero se supone que se está rompiendo la capa ¿qué no podemos hacer? se está rompiendo la capa oigan ¿está bien Mysterio? espera Tito no van a creer lo que me hizo el perro ¿qué te hizo? yo le pongo un cartabilla ponme ahí el perro me rompió la capa ahí viene oye ¿quién dijo eso? próximamente en el canal una juguetes de los increíbles si oye nene tienes ¿por qué usas tapa? gosh y simplemente te tope la tapa bueno ahora pasemos con las construcciones y la primera es el drone de Mysterio como ven se nos construó muy pequeña pero divertida vemos que es un drone blanco y bueno pues lo que tiene tapa blanquita que si la movemos lanza discos o proyectiles yo sé yo sé yo sé cuáles son los discos ¿en serio? sí sé estos gracias roski nada así que bueno pues dame un disco lo pongo un disco un disco por favor toma gracias y bueno pues vamos a hacer la muestra solamente ponemos aquí un disco se lo ponemos lanzamos y fuego ahora sí ahora tomo una personita bueno vamos a intentar lanzarte ya sé vamos a intentar lanzar a Shrek a mí no me pueden lanzar no dime a mí bueno primero a ella así ve claro vamos a ver vamos a ver si podemos lanzarla a ella y fuego rayos otro intento hay esto más difícil porque supone que le voy a lanzar porque es pequeña pero bueno y fuego hay poco por poco no podemos derrotarla bueno estamos a intentar derrotarla y fuego ay creo que no estoy dando tanta fuerza vamos a hacer vamos a intentarlo pero jugando los discos a la vez ahora sí intentámoslo y fuego rayos ay es más difícil derrotarla y fuego y fuego o 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 vamos a ver allá si quieren ver cómo es el drone desde adentro bueno solamente quitamos esto bueno pues esta pieza vemos que es una parte plana por donde van los discos y de esta otra tenemos la palanquita pero bueno vamos a llamarlo antes de que hoy en un lanzador de discos es dron eso también está listo y bueno se murió con la película bueno vamos a armar otra vez el dron listo y yo le pasó se murió como en la película pero si yo no sé ningún dron además ni siquiera lo maté ni siquiera lo maté en la película fué leto no fueron drones no fue el no fue las cosas de la vida del guión no fue el buen de verde hay basta que es donde bueno ahora sí por pero no bueno pues cómo va a derrotar spider drone bueno con sus telarañas la primera que tenemos que ver es esta que es así como para trabar a tus enemigos si estamos tapados a ver vamos a probar si me atrapa a ver si me voy a atrapa ah ah oigan lo atrapé gané oye pero si no ganaste porque yo soy el gen de rosti bueno pues el otro la parte de la daña que tiene está por aquí y es esta que es así como para nacerse como tarsan o como georg de la selva ah sí es más bien como georg de la selva asi que ponga la canción georg georg ahhh agile e ... si te golpeas bueno, más bien como el obraraña a la araña en la araña el háciones el hágenes ven embrión con una araña el fuego coraña el fuego coraña para la tercera araña su cual está detrás y la cual está retorcida está hablando del puerco araña quien es el puerco araña bueno me pregunto si lo van a incluir el puerco araña en el mcu quien sabe y bueno por la última construcción que tenemos es este carro de pero con tu carro primero bueno pues como ven es un carrito de nick fury con esas luces rojas y negras su estos faroles por favor bueno y también tenemos estas pistolitas en el carro que de hecho son así como accesorios de nick fury está genial y bueno voy a montar aquí creo que lo podemos montar aquí pero bueno es una pieza negra de lego así que para mí si se lo puede se lo puede montar a ver llévame al espacio espera falta mi arma ya se fue en fury espera que vuelva es verdad te vuelvo a incluir y bueno amigos eso fue todo ya llegan al espacio ya llegamos al espacio mientras tanto en la tierra bueno amigos espero que el fury esté muy bien pero mientras tanto que le parecen de felicidad pasamos rápidamente a la sesión de saludos saludos amigos y pro de colombia después de saludos amigos el de chile es amigo de perú saludos amigos de españa saludos amigos de españa saludos amigos de chile es amigo de colombia saludos amigos de venezuela los que gustan tanto saludos amigos de colombia saludos amigos de españa saludos amigos de colombia 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 edis 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 de españa sus sueños y finalmente un saludo para mis amigos edis edis de hawai que nos estan imitando y bueno amigos pues eso fue todo por hoy que paso eso fue todo por hoy y dejar un like y dejar muchos likes y dejar muchos likes y dejar muchos likes y dejar muchos likes y lo hacemos juntos no olvides suscribirse dejar muchos likes y comentar su presión general este seguro que seguiremos comprando mas en el futuro y me hubiera gustado hacerlo de una manera normal pero señor oso hey te vas a recibir el mayor castigo de todos muchachos ya saben que hacer cerrando las puertas de la nevera espera espera el video todavia no la vimos a ver abran las guatas que no solamente y vamos a confiscarle los guanadas pero si no bueno bueno pues eso fue todo por hoy y mi nombre es la gente rosa y les mandamos un fuerte abrazo hasta la próxima y amigos por fin escapé espero que todo este bien que? que es ese drone? fuego ah no